Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, El Viajero Azuto. Mi nombre es Kevin Omanzor. En este video, amigos, vamos a estar dando noticias importantes de todo lo que ha sucedido en el Congreso. También vamos a estar hablando sobre el plan que tiene Joe Biden de órdenes ejecutivas que van a ayudar en muchos sectores. Pero esto también va a influir con los cheques de estímulo y el paquete de estímulo. También les voy a estar dando detalles sobre todo eso. Pero primero vamos a comenzar con lo que acaba de suceder, que fue la inauguración donde se hizo oficial que Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos. Pero antes de comenzar con toda esa información, también vamos a hablar del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump se reunió con una multitud modesta de personas y también dijo que regresaría de alguna forma a la política. Regresaremos de alguna forma, dijo el expresidente Donald Trump a sus partidarios durante una ceremonia de despedida en la base conjunta Andrews, que contó con un saludo de 21 armas y una banda militar tocando Hail to the Chief. Que tengan una buena vida, añadió el presidente Trump. Los veremos a todos pronto. En un discurso de 9 minutos sobre 4 años increíbles, Trump relató aspectos destacados que incluyeron la creación de la fuerza especial, beneficios para veteranos, desregulación y recortes de impuestos. Ahora el expresidente Donald Trump ya se encuentra en la Florida donde él va a estar un tiempo. Ahora vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con Joe Biden. Joe Biden prestó juramento para ser el presidente número 46 de los Estados Unidos. A esa inauguración llegaron personas y esta lista está encabezada por los expresidentes George Bush, Bill Clinton, Barack Obama. También estuvo Mitch McConnell, una figura importante entre los republicanos y también el ex vicepresidente Mike Pence y también otras figuras del congreso de ambos partidos, republicanos y demócratas, estuvieron presentes para presenciar la juramentación de Joe Biden. Joe Biden ha prometido que va a hacer muchos cambios. Esperemos que estos cambios sean los mejores. Vamos a tener que ver cómo Joe Biden hace la transición y empieza a hacer que todas las cosas cambien a favor de los Estados Unidos. Esperemos que lo pueda hacer de una manera correcta. Como ustedes ya saben, él ahora es el presidente de los Estados Unidos y la constitución lo avala. Entonces lo que nos toca hacer es apoyarlo de todas maneras, amigos. No dividirnos más en colores rojos o azules. Por ahora esto ya tiene que quedarse en el pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es unirnos para que esta gran nación que nos ha bendecido pueda seguir creciendo, amigos. Y por eso voy a decir lo siguiente. God bless America. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y yo espero que esta nación siga creciendo. Hace más de 20 años que vine a este país y siempre he dicho que este país es de las oportunidades y tenemos que seguir aprovechándolas, amigos. No solo porque un político fue derrocado, quiere decir que es el fin del mundo, no lo va a hacer y nunca lo va a hacer. Y este país no es comunista. Este país es de democracia, capitalismo y va a seguir creciendo, amigos. Así que tengan fe que ustedes por los próximos 100 años van a ver que este país va a seguir creciendo y va a ser uno de los más grandes del mundo. Eso lo quiero decretar porque este país me abrió las puertas y me ha hecho crecer mucho. Y yo juramente ser un ciudadano leal a este país. Así que, amigos, vamos a pasar a lo siguiente. Como ustedes ya saben, ya Joe Biden, él va a empezar a hacer mandatos. Y en las primeras horas de sus mandatos, él dice que va a hacer lo siguiente. En la oficina Oval, el presidente Joe Biden planea firmar más de una docena de órdenes ejecutivas para abordar desafíos como la pandemia, que nos está afectando a todos en los Estados Unidos. Y la deuda de la crisis estudiantil es otra cosa que él quiere implementar. Las órdenes de Joe Biden serán las siguientes. Lanzar un desafío de enmascaramiento de 100 días y liderar como ejemplo en el gobierno federal. También quiere volver a colaborar con la Organización Mundial de la Salud para hacer que los estadounidenses y el mundo estén más seguros. También quiere estructurar nuestro gobierno federal para coordinar una respuesta nacional unificada en contra de la pandemia. También quiere ampliar las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria. La siguiente es ampliar la pausa del préstamo estudiantil. Reincorporarse al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Hacer retroceder las acciones ambientales del presidente Trump para proteger la salud pública y el medio ambiente y restaurar la ciencia. Lanzar una iniciativa de todo el gobierno para promover la equidad racial. Revertir la orden ejecutiva del presidente Trump que excluye a los inmigrantes indocumentados del recuento de distribución que sería el census. Preservar y fortalecer las protecciones para los soñadores. Esto sería el DREAM Act. Revertir la prohibición musulmana. También quiere detener la construcción del muro fronterizo ya que hay otras cosas que tienen más prioridad. Prevención y lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. Orden ejecutiva de ética personal del poder ejecutivo. Orden ejecutiva del proceso regulatorio y memorando presidencial. Así que amigos, estas son las órdenes ejecutivas que el presidente de turno Joe Biden quiere hacer en estos días. Se dice que él puede comenzar con estas órdenes tan pronto como el día de hoy que ya es presidente y va a estar en la oficina Oval. Así que amigos, otra cosa muy importante es que cuando él ya pueda agruparse con todos los congresistas, ya sean republicanos o demócratas, él también quiere que se haga la propuesta de alivio para ayudar a la nación entera. Y esta sería con todo lo que tiene que ver con los cheques de estímulo, ayuda a las empresas pequeñas, grandes y también a todos los sectores de salud, médicos y a todas las personas en general para que la crisis financiera se pueda terminar y así en este año 2021 podamos volver a la normalidad, los trabajos vuelvan a florecer y así podamos volver a comenzar como era esta nación antes, que tenía una economía fuerte, que las fuentes de trabajo también eran muy fuertes y que se podía encontrar trabajos en varias industrias. Ahora por la pandemia hay varios estados que están más afectados que otros. Hay industrias de trabajo que han desaparecido totalmente. Por eso es que todavía hay casi 12 millones de personas que están en un beneficio de desempleo y otros económicamente muy mal. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta amigos. No todo quiere decir que va a cambiar de la noche a la mañana, pero esperemos que todo pueda cambiar poco a poco. No quiere decir que Joe Biden va a ser la salvación y que va a hacer que todo cambie de la noche a la mañana. No lo estoy diciendo, pero esperemos que pueda ir cambiando todo sucesivamente. Y lo más importante amigos, sobre todo, es que ustedes se cuiden y que tengan la salud para poder continuar haciendo sus vidas normales y poder ayudar ya sea a sus familias o seres queridos. Así que amigos, estas son las noticias que les quería dar. Espero que estas noticias, mientras va pasando el tiempo, vayan mejorando, la economía vaya mejorando, que para mitad de este año 2021, todo vaya mejorando y tomando su curso para que se acabe todo lo que tiene que ver con el desempleo y que las corporaciones grandes vuelvan a crecer para que muchas personas vuelvan a trabajar y puedan crear sus frutos. Así que amigos, con esta información me despido. Muchas gracias por todo. Voy a estar haciendo un seguimiento y si hay más noticias, haré otro video. Así que amigos, les deseo lo mejor. Feliz miércoles. Chao, chao. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President.